Y ahí, ahí yo les estoy presentando el peruano, ya que él está listo para echarme pata y puño, ya que se volvió bravo, porque un gallo necesita 15 gallinas, 15 gallinas. Él tenía tres plumas, como lo pueden ver, le quedan dos, ya que le cayó una y decían que había que quitarle esas plumas en el centro para que se vuelva ancho, así es, ancho y no alargado. Pero el peruano está esperando el turno para ser cocinado y pelado y para el ajiaco, yo no, yo nunca he matado una gallina, no, 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 vengo de una raza de que mi abuelita nunca jamás mataba una gallina, no, ella, ella esperaba que el Jara las matara y después nosotros no las comíamos, pero nosotros no matamos gallinas. Vengo de esa raza que no mata gallinas, pero alguien lo va a matar, muy experto en matar gallinas, y va a ser un zancocho, si, bueno, no llore, no llore, que si, así va a ser un andricioso ajiaco. Él quedó así, él está ahí donde yo me entre, me agarra pata y puño, ahí acá va a estar, no han dicho, es bastante bravo, pero él está ahí bien cuidado, igual manera ya comió y almorzó, ya almorzó, ya almorzó, ya almorzó, ya almorzó, porque los animales hay que mantenerlos, no en estado de hambre ni angustia, así es, así es, ahí está. Ahí le estoy presentando el peruano, mírenlo por última vez, porque eso es así.